¿Qué hago? Espera, te déjame la pongo, eh, ¿sí? ¿Ya estás transmitiendo? Ya. Ah, tómate. ¡Aguanta! A ver, la novia del Brian. Yo también anduve con Petra. Con la habitación. Y salud. Oh, 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 oh. Debo decirte que no me da gusto verte. Ah, que la. ¡Chingado! Ya tienen ocho admiradores que las están viendo. Ya se esperen. Dicen María. Dicen que no me da gusto verte. Y no me salgas con que todavía me quieres. Que no superas. Que ya no faltan. Si yo esperaba de volver a ver tu cara. Tú me preguntas. ¿Qué? 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 El cajón que algo me faltaba. Más descubrí. Más descubrí. Con tu actitud. Que al fin me cuentas. A mí nada me faltaba. Más bien me sobrabas tú. Chiquitito. 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 Ay. Solamente. Chiquitito. Y el detalle. Tan era fuerte. Por más que quise. Nunca pude conflacerme. Según tu boca. Nunca fui lo que esperaba. Llegué a pensar. Que era yo quien se equivocaba. Voy a dar que gustas. Con un tonco brillaba. Y tú te pegas con que algo me faltaba Más descubrí con tu actitud que en fin de cuentas A mí nada me faltaba Más bien me sobrabas tú ¡Y que te incluye a su madre! ¡Suscríbete! ¡Oye esa! ¡Oye esa! ¡Oye!